Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Tenemos que informar esta lamentable noticia de un motociclista que ha perdido la vida de manera accidental luego que ha impactado contra el ocupante de un camión, de un camión. Esto ha ocurrido justamente a la altura del kilómetro 22 entre el municipio del Porvenir y el municipio de Cedros, Francisco Morazán. El ocupante de esta motocicleta que lamentablemente ha perdido la vida ha sido identificado como Elio Dubón. Elio Dubón, él era del sector de Victoria Lloro, de acuerdo a la información preliminar que se nos ha proporcionado. Mientras su acompañante, que ha quedado también en una situación bastante difícil de salud, ha sido identificada como Suyapa Banegas. En estos momentos está siendo movilizada de aquel sector al hospital Escuela a bordo de una ambulancia de la municipalidad de Cedros, según datos ya recabados. Repetimos, esto ha ocurrido en el kilómetro 22 entre Cedros y el Porvenir, luego que los ocupantes, esta pareja a bordo de una motocicleta, han impactado contra un camión en el sector que ya hemos mencionado. Por su importancia, el fallecido ha sido identificado ya como Elio Dubón, originario de Victoria Lloro, mientras que la acompañante ha sido identificada como Suyapa Banegas, quien está siendo movilizada a bordo de una ambulancia municipal a la capital de la República, justamente a la emergencia quirúrgica del hospital Escuela. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal.